En audiencia de este miércoles, dos de los tres detenidos por el intento de asalto en un comercio de bebidas del fraccionamiento María Lavalle Urbina fueron vinculados a proceso, por lo que el juez David Bacap Heredia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure la resolución de este asunto. Entre los vinculados está un hombre, quien está siendo procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa, y una mujer por el delito de robo con violencia. La situación jurídica de la tercera involucrada se resolverá en audiencia el próximo sábado 9 de diciembre. En audiencia realizada en la Sala Independencia de Casa de Justicia, el Ministerio Público proyectó un video de la Cámara de Seguridad de Local de Bebidas, en el que se muestra el momento del ataque al empleado de este negocio y tres testimonios de personas que presenciaron los hechos. Salió a relucir que el robo fue planeado en el estado de Tabasco, de donde son originarios los imputados, con la intención de llevarse 70 mil pesos de este negocio. Los involucrados rentaron un vehículo en la capital campechana con el que se trasladaron al lugar de los hechos, y al intentar huir después de herir al trabajador, otro empleado que llegaba anotó las placas, y con este dato, los encargados de la arrendadora del auto dieron la dirección y se pudo detener a estas personas. Se confirmó que el arma de fuego no fue recuperada, pese a que en un principio trascendió que había sido hallada en un terreno baldío. Con imágenes de Ángel Aguirre e información de Yesenia Ke, Telemar Noticias.